Buenos días nuevamente, aquí estamos en la quebrada de la comunidad del jicarillo, jicarillo por ahí, esta es la famosa quebrada del jicarillo, miren que cristalina esta agua, que cristalina, aquí se puede bañar, aquí viene la mujer a lavarropa, miren aquí estamos en la comunidad del jicarillo, jicarillo por ahí, aquí esta como a 20 minutos por ahí, miren, los árboles miren que bonitos los árboles, miren, estas son unas pozas que han quedado, ahorita ya esta de verano, ya esta de verano miren, aquí donde vengan las señoras miren, la gente de aquí, de la comunidad de jicarillo, miren, esas pozas, cuando venga el primo Juan a pasear a Honduras, aquí lo voy a traer, miren, mi primo, que es un chapuzón ahí, miren, nada más que cuando venga el día va a estar seco, miren, le vamos a tirar ese árbol, miren, le voy a tirar a usted primero, y después yo, te dije primo, miren, vamos con todo, miren, es la quebrada, miren, es la quebrada, miren, de la comunidad de jicarillo, miren, aquí les vamos a brindar con el primo, como Tarzán, miren, este bejuco, miren, que le parece, si van a ir a pasar las vacaciones, dice el primo, es lo que me dijo, miren, vamos a ver, miren, vamos viendo, miren, esta quebrada viene allá del lado del cerro, de corallo, que se emboca allá por el campo de jicarillo, aquí vamos, miren, este es un, le voy a enseñar al primo ahí, las famosas piñuelas, miren, estas piñuelas, cuando ellas echan, echan, en medio ahí, echan unas piñicas, que les dijimos, esas que comen con huevo, miren, con huevo, fritas, como que fuera de repollo, casi, miren, estas son las piñicas, miren, ahí les vamos a dar un par de piñicas cuando venga el primo, primero dios al otro año, miren, las vamos a tener listas ahí, estas son unas piñuelas, piñicas, miren, también el primo ahí, miren, que hay más, piñicas no se preocupa, primo, ahí, para el rato, eh, seguimos viendo la quebrada, andamos en la jungla aquí, es bueno que no hay animales, pescado si puede haber, voy a traer atarraya, eh, que agarramos unas filapias, guabinas, coropotes, guapotes, bueno, esta pocita, está más bonita, amigo, creo, miren, todos mis amigos, compadres, primos, primos, abajadas, todos, miren, 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 esta agua es muy cristalina, miren, miren, esta esposa, miren, si hubiera traído la atarraya, miren, era pescando, ya, empezando pescado frito, no, vemos un poquito de la calle, de la comunidad de Hicarillo, no, son caminos, no, que van a dar a la quebrada, eh, estas son las calles, miren, esta es la calle que va para Coray, derecha, miren, a la izquierda, Coray, a la derecha para Nacagome Valle, aquí va para la comunidad de Hicarillo, la comunidad de Hicarillo, están en las calles, miren, están un poco malas, pero, miren, estas son las calles, de Hicarillo, miren, más adelante, está un campo de fútbol, aquí vamos enfocando las calles, aquí, de Hicarillo, de Ciudad de Hicarillo, perdón, la comunidad de Hicarillo, miren, no, están tan malas las calles, miren, 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 aquí hay un muchacho con, con un caballo, ¿Vas a jalar agua? ¿Vas a jalar agua? ¿Cómo están? Estamos bien, primo. Aquí vamos a entrevistar a un amigo, miren. Ah, está bueno. ¿Qué tal está? Estamos bien, primo. Andamos entrevistando aquí para mandar a un primo, eh. Va con el caballito, eh. Sí, aquí vamos. Está bueno. Sí, bueno, aquí vamos a traer al primo, Juan, porque le presta el caballo, porque le vamos a dar un rol. Sí. El primo. Bueno, ¿lo vemos? Sí, vamos. ¿Qué le va bien? Bueno, ahí está mi primo para que usted venga a dar un rol. Ya sabe, entonces, va. El caballito, miren. Está en las calles. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en una casa de, de bajarec, de jicarillo. Tenemos un amigo, miren. Me hace unas palabras aquí, el amigo Marvin. Hola, mucho gusto. Soy Marvin Fuentes. Saludos. Donde quiera que nos vean, por ver este video. Creo que muchos me conocen, porque conocen esta aldea jicarillo, incluso algunos son de acá. Y me contento, porque estén en aquel lugar allá, y echenle ganas, y aprovechen el tiempo, porque si se les da la oportunidad, hay que aprovecharla. Nosotros aquí, nos hemos quedado, viviendo estos lugares, pues, tiene que haber de todo en la vida. Acá nos hemos quedado luchando, por seguir adelante, con nuestra familia. Aquí cuesta ser prosperado. Ustedes saben, cómo es el asunto acá, pero bueno, de alguna manera, Dios los ayuda, para seguir adelante. Así que, estas son mis palabras, y el Señor les bendiga, donde quiera que estén. Nosotros aquí vivimos, de la agricultura, lidiando con unas papitas ahí. Aquí no hay las fuentes de agua, hay que traerlas por medio de gravedad, a las casas. En el verano, tenemos pocitos ahí, por las quebradas, que nunca se secan, y aguamos el ganado. Y, gracias a Dios, nos sustentan para toda la familia. Los ojos de agua no se secan, y así, podemos asistir en estos lugares. Con la luz, ¿cómo es el mar? Con la luz aquí, la mayoría, no todos en tiniebla. Solo algunos, que Dios los ha bendecido, y tenemos la oportunidad, de tener, la planta solar, siquiera para cargar los teléfonos, y la luz, lo más importante. Repito un foco, mire, de la, de la planta, que lo cargan con el sol, esta es la que se mira, mire. Este es el foco solar, ya de la planta solar, vamos a ir adentro, aquí a la casita, en la cocina, aquí de, el amigo Marby, mire. Esta es una casita bajaret, mire. Así vive la gente aquí, en la comunidad de Jicarillo, mire. Tiene la joyita para la sopa, la hornillita, bien bonita, mire. Bien bonita, mire. la hornilla, mire. Bien preciosa hornilla, mire. Aquí hablar de, ponerle un par de, de, de palos, como decimos, nosotros leñes, mire. Y a, hacer la comidita, mire. De la cocina, la mesita, mire. Pantarito, mire. Este es el cántaro, aquí, hecha en el agua, para tomar. Aquí el primo Juan, un par de, de tragos de agua, pues que ahí, se lo vamos a mandar. Este ya es, aquí afuera, mire. Acá sí. Vamos a, vamos a ver si le ayudamos, a tapescar, a humarme aquí. Quieren que blanquita, la, el maíz, mire. Para agragar, las maíz de maíz, mire. Bien blanquito el maíz, mire. Ustedes, tú usándolas, mire. A ver si el primo Juan, le quiere ayudar a estudiar, pues, ahí lo invito. ¿Qué le parece? Bien blanquito el maíz, mire. Sí. Este es el maíz de la, postrera ya. Las cosechas. Maíz de postrera, mire. ¿Qué les parece? El que tenemos la atarraya, mire, para ir a pescar, a ver si agarramos un par de, de, de tilapias, y, de otro pescadito, mire. A ver si vamos a traer el primo Juan, cuando venga a pasear aquí, vamos a quitarle la atarraya, al amigo Mar, bien aquí para ir a la quebrada. Y por aquí están unas gallinas, mire, cuando, el hombre quiere hacer sopa, mire. Ahí están las gallinas, mire. Sopa de gallina, ahorita les acabo de regalar sopa de gallina, mire. Hasta nosotros, mire. Qué grande es gallina. Al fondo están unas vaquitas. Se ordenan en la mañana ellos. Miren. Aquí es la comunidad de jicarillo. Así vive la gente aquí en esta comunidad. Felices aquí. Lo malo que no hay luz, pero creo que el otro año, primero Dios va a verlo, mire. ¿Va a Mar, si? Si. Si, primero Dios queda. Venimos a veranda, que lo van a poner en la noche. Si. Ahí les va a dar sopa de gallina, mire. Cuando venga el primo Juan, apareciera, vamos a venir a Omar, y que le venden un par de gallinas para hacer la sopa del primo ahí. Si, hombre.